¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Sale la! ¡Sale la! ¡Perdida! ¡Perdida! ¡Despliega! ¡Despliega! ¡Apoya! ¡Co! ¡Sale Blanco! ¡Más adelante! ¡La defensa! ¡Negro! ¡Despierten! ¡Co! ¡Deja mirar! ¡Mete las manos! ¡Apoya! 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 ¡Despliega! 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 ¡César! 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 ¡Cálmate! ¡Baja la religión! Por eso, pero... ¡Layman! ¡Layman... ¡Ya! ¡Pero, pera la monta! ¡Que amo! ¡Tú! ¡Scram! ¡César! ¡César! ¡Cérdate un poco! ¡No! ¡Gordo! 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 ¡Este es ese! ¡Oye yo! ¡Mierda! 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 ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Mierda el grande! ¡Mierda! ¡Hab гораздо de dispar accuse! ¡Mierda el educate! ¡Gordo! ¡Voyalo! ¡Atraek la cava y burro! ¡Voy allá! ¡Es más bien! Gracias por ver el video. ¡Bien, torre! ¡Arma, arma! ¡Torre, pa acá! ¡Arma, torre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos manos! ¡Vamos manos! ¡Ata la destino! ¡Ata el mayo! ¡Vamos, vamos! ¡Panquitito! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Jugúbemos! ¡Jugúbemos! ¡Ábrela, ábrela! ¡Tú! ¿Estáis acá? ¡Arnaldo! ¡Ábrelos! ¡Ábrelos! ¡Ábrelos y juegan con ellos! ¡Bárenos! ¡Abultivo! 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 ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bárenos! ¡Acompaña a la blanca! ¡Acompaña! ¡Vamos! ¡Bien, Frodo! ¡Ahora tenés la patente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡ gak visitas! ¿Habieta? ¡Suscríbete al canal! 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 Allá, 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 Allá ¡Gracias! ¡Talentos! ¡Gracias! 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 ¡Try, try! ¡De talentos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Try, try, recalentos! ¡Try, try, recalentos! ¿Aquí la hizo el 13 por mí? ¡El 13 por el 5! ¡Try, try, recalentos! ¡Try, try, recalentos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!